Niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar y conocer a una de las artistas más populares y talentosas del país debido a la inauguración de la expo La Joven Frida, donde el coordinador de la museografía del Museo de la Niñez, Ernesto Falcón y Castillejos, invita a esta exposición que estará hasta el día 13 de agosto, en la cual se mostrarán cartas, fragmentos de escritos y obras de la pintora mexicana. La exposición que tenemos a mi espalda es una exposición que se inauguró el día 6 de julio, que es el natalicio de Frida Kahlo, la exposición se llama La Joven Frida, si se dan cuenta son fotografías de Frida Kahlo cuando era en su etapa de infancia y de adolescencia. Pues a la gente le ha gustado, obviamente los niños preguntan quién es esta persona, o sea, ven que era, porque obviamente ellos conocen a Frida Kahlo en su etapa adulta, obviamente con sus pinturas y con fotografías y documentales, pero casi nunca se han mostrado este tipo de fotos. Nosotros realizamos una pequeña colaboración con el Museo Frida Kahlo, Casa Azul, y ellos nos enviaron algunas de las fotos que tenemos. En colaboración con el Museo Frida Kahlo, Casa Azul, el Museo de la Niñez estará encargada de actividades en conmemoración al natalicio y aniversario luctuoso del artista, por lo que el coordinador de la museografía reitera la invitación al público en general, principalmente al público infantil, de participar de manera entusiasta para explorar cada uno de los cuadros y así tener un primer acercamiento con la vida del artista, como también invitar a la población a los próximos cursos de verano que tendrán inicio este 18 de julio al 18 de agosto. El objetivo de esta exposición es que a través de las fotografías de la infancia y juventud de Frida Kahlo, los niños descubran e identifiquen el recorrido y trayectoria de vida del artista, puesto que todas las personas pasamos por la etapa de la niñez con el fin de transmitir aspiraciones y sueños en los infantes que estén interesados en las artes. Uriel Jiménez en la Cámara, Maximiliano Mazariegos, Noti13.